Cumpliendo con... Con la palabra. Más que cumpliendo, aceptando la invitación que me hiciste ayer al aire con Marga y con Cristian, y bueno, vine a Marco Juárez, tengo actividad esta mañana, la última actividad del año, lo voy a visitar al señor Intendente, a saludarlo por el tema de fin de año, pero también para cumplir con la cuota número 9 del plan lo tengo, un aporte, en este caso, de 210 mil pesos. Voy a charlar con él acerca de la agenda del año que viene, que ojalá en marzo estemos volviendo para inaugurar el centro cívico y cómo están avanzando las obras. Y también voy a pasar por el Hospital Abel Ayersa, que me han invitado al brindis. Así que, eso es una parte de trabajo linda. Claro, ya recatamos en el diálogo que tenemos a través de las otras frecuencias, las otras radios que tenemos, sobre la gestión que has acompañado durante todo el año en el hospital, bueno, que ha rendido frutos realmente importantísimos, porque, bueno, están de inauguraciones en el hospital, hay proyectos para el próximo año. La verdad que sí, realmente yo estoy satisfecho, porque uno cuando empieza el año plantea objetivos, vos lo haces con la empresa, con la radio, y bueno, cuando llega esta etapa del año, decís, bueno, mirá, de los 10 objetivos que planteamos, bueno, 8 los cumplimos, 2 están en marcha, y en el caso del Hospital Abel Ayersa tenemos un 100% de objetivos cumplidos. Tal es así, y te lo dije ayer al aire, a mí me entusiasma mucho, y creo que es para copiar en todos los hospitales de la provincia, esta buena forma de trabajo de administrar los recursos. El hospital recupera, la administración del hospital recupera mucha plata de gente que va a atenderse por un accidente, que tiene un seguro, que tiene una obra social, y que obviamente tiene la obra social y el seguro, la obligación de pagarle al que lo atiende, en este caso es el hospital. Y esa forma de trabajo transparente, prolija y de gestión, le ha permitido al hospital este año acumular recursos para invertir en nuevos aparatos. Y la proyección que tenemos para el año que viene es muy importante. Me hablaba el director, Eduardo Forezi, de que con esta gestión transparente que se está haciendo el año que viene, se pueden planificar objetivos para tener un hospital realmente como lo tenemos hoy, un Fórmula 1. Así que estoy muy contento, ahora voy a ir a ver la obra ya casi terminada del refugio de contención, y bueno, el gran objetivo para el primer trimestre del año que viene en el hospital va a ser tener un centro de atención de adicciones, de segundo nivel, que sea referencia del departamento, y me parece que ese es el gran objetivo. La idea es venir en febrero, quisimos hacerlo antes del fin de año, pero la agenda del ministro Macei y del secretario provincial de adicciones era muy comprimida, y queremos hacer un programa para todo el departamento. Todos los municipios tienen que tener lo que se llama un consultorio o centro de primer nivel de atención. Y en el hospital la idea y la decisión ya tomada es que tengamos un centro de internación, de segundo nivel, en el hospital Abel Ayerza y en el hospital de Corral de Augusto. Que haya fortificado también el desarrollo del hospital regional como hospital escuela. Así es, así es, que ese es otro objetivo, y con mucho orgullo lo digo, Ricardo, es el primero de la provincia que comenzó a trabajar en esta modalidad, y obviamente estamos pidiéndole a los intendentes, porque uno de los dramas que hoy hay en la salud pública, Ricardo, primero es el retiro o la desaparición de muchas clínicas pequeñas, privadas, en pueblos, que cumplían una función importante. Y por otro lado, hoy los médicos recién recibidos, al no tener una oferta laboral en la parte privada, no van a un pueblo. Entonces, bueno, esto intenta estimular y promover la erradicación de profesionales, haciéndoles conocer los pueblos, y bueno, los intendentes están trabajando para eso en coordinación con Eduardo Foresi. ¿Cuál es la mirada que tenés con la autocrítica en relación a tu elección como diputado nacional? En primer lugar, creo que algo hemos hecho muy mal para que nos vaya mal en la elección, sobre todo en un lugar donde siempre nos fue muy bien. Creo que, lo dije el primer día cuando hablé con vos, yo siempre soy muy autocrítico y no me da vergüenza decirlo. Evidentemente, fracasamos en la campaña, en la comunicación, evidentemente la gente eligió a candidatos que quizá no conocía tanto, pero me parece que la gente optó por un mensaje o por apoyar a un gobierno nacional al cual todavía veía amenazado por el pasado, por el pasado reciente, que era el kirchnerismo. Nosotros intentamos explicarle a la gente que en Córdoba esa amenaza no era tal, que nosotros éramos la alternativa, pero bueno, la gente votó de otra manera. Claro, hubo dos etapas, Daniel, uno hasta la primera vuelta. Así es. Donde fueron las PASO, donde, bueno, se había nacionalizado la elección. Así es. Después trataron de focalizarla en el tema provincial, pero no dio mayores resultados. No, no, y cuando vos ves, la gente reconoce, porque te lo dice, gente que reconoce que se están haciendo muchas obras, que ve que las acciones del gobierno de la provincia están en cada pueblo, pero a la hora de elegir diputado, obviamente no nos vio para candidatos a diputados nacionales. No obstante, hay un mandato que tenemos que cumplir con la gente, yo tengo dos años más de mandato como legislador y claramente quiero seguir haciendo gestiones, quiero seguir haciendo cosas. Creo que representamos a un lugar de la provincia que es el que tiene mayor capacidad de desarrollo, ya no digo potencial. Hay una capacidad, lo hemos hecho este año reconociendo a tantas empresas de nuestra región, que nos hacen sentir orgullosos cuando ganan un premio. Tenemos instituciones educativas de primer nivel. El objetivo del 2018 va a ser la escuela pro aquí en Marcos Juárez. Me pone muy contento que Juan Cruz Molina, que es un funcionario de nuestro gobierno provincial, pase al INTA, vos lo sabés muy bien Ricardo, porque lo hemos hablado muchas veces, nosotros padecimos mucho la imposibilidad de poder trabajar integrados con el INTA durante 12 años, no por falta de voluntad de los técnicos y los funcionarios, sino porque había una decisión política de que no estuviéramos trabajando en sintonía y el INTA tiene un prestigio, una jerarquía que nos va a potenciar. Yo hablé con el gobernador en su momento, con el ministro de Educación, lo hablé también con el intendente y con los concejales de Marcos Juárez, que me parecía que la escuela proa, que se iba a estar aquí, tenía que tener un perfil adecuado a lo que tenemos acá. Entonces la biotecnología era como una terminal. Va a ser la única, por lo menos la primera, que va a tener esa terminalidad y la vamos a ubicar en un lugar estratégico, al lado del IPA 209 y frente al INTA. Entonces me parece que eso también es planificar, hacer acciones que promuevan el desarrollo de nuestra región y seguir trabajando. Tenemos, la verdad, muchas cosas para hacer y para cumplir en Marcos Juárez el año que viene. Además, el gobierno de Córdoba estuvo desde el primer momento, recuerdo la 125 en el año 2008, cuando estuvo junto a los productores apoyándolos en este reclamo con el gobierno nacional. A mí me reprochaban en ese momento algunos dirigentes que obviamente respaldaban a Cristina, que por qué yo me ponía al lado de los productores si yo no era productor, yo no tenía campo. Y digo, mirá, yo represento a un departamento que si hay algo que tiene como característica positiva es la producción. Y en ese momento, vos lo recordás muy bien, el primer eslabón que sintió el golpe fueron los productores, pero después se resintió toda la economía regional. Las fábricas de máquinas agropecuarias, el comercio local. Fue un año muy difícil y demostramos que teníamos una responsabilidad de representar a Marcos Juárez y lo hicimos. Y claramente no me arrepiento nunca, al contrario, estoy orgulloso de haber hecho eso porque la gente te elija para que defiendas a todos, no solamente a los de tu partido. Por eso soy muy enfático siempre en eso. Al momento que uno asume un cargo, no es que deja de ser lo que era, pero tiene que saber que tiene que gobernar para todos y justamente ese es el compromiso que asume. Ayer lo hablábamos, o sea, qué enorme desafío que tiene el gobierno de Córdoba porque por ahí ponderamos y destacamos todo lo que es la gestión, el desarrollo de la obra pública. Pero por otro lado, en cuanto a apoyar ese concepto de gobernabilidad, qué línea fina hay entre esto y el hecho de no quedar inmerso de la pelea Macri-Cristina con el gobierno nacional. Creo que justamente el desafío que tenemos los que no estamos con el gobierno nacional y los que claramente no estamos con Cristina, ver cómo nos hacemos visibles para la opinión pública. Ese es el gran desafío. Yo a veces pasa que tengo, todos lo saben, tengo una visión muy crítica del rumbo del gobierno nacional, pero respetuosa. Entonces, te dicen, y yo lo veo en las redes sociales, donde lamentablemente ahí se hace mucha militancia sucia, ¿no? Entonces, cuando uno hace una opinión crítica, el otro día salí a plantear el presidente quiere que hagamos un esfuerzo para achicar el gasto público y Triaca, el ministro de Trabajo, nombró a todos los familiares con sueldo de más de 180 mil pesos. Entonces, los ejemplos hay que darlo en casa. Bueno, no sabés la cantidad de insultos, que yo era kirchnerista, y los que me conocen saben que no soy kirchnerista. Y creo también, y esto hay que ser siempre muy objetivo, ningún gobierno hace todo mal o todo bien. Pero ayer lo charlábamos con Marguer y con Cristian, o sea, yo creo que estamos llegando a una etapa del fundamentalismo. Entonces, en función de eso, no es qué se hace, sino quién lo hace o quién lo dice. Y a partir de ahí tomamos partido. Mira, yo siempre, obviamente, todos saben que intento ser un discípulo de José Manuel de la Sota, que es alguien que, además de tener mucha experiencia, tiene mucha inteligencia y tiene mucha capacidad para analizar las cosas. Y él siempre dice, mira, nosotros pretendemos en la Argentina, primero, cada presidente que asume cree que la historia empieza con él. Entonces, todo lo que se hizo antes, bueno, malo, regular o más o menos, no. Tengo que hacer todo de nuevo, cambiar el nombre a la plaza, cambiar el nombre al teatro, correr las estatuas, bueno, eso no sirve. Si no aprendemos que eso que se hizo, que hicieron tantos presidentes, no sirvió, bueno. Y otra cosa, no existe un gobernador, un intendente, un presidente, un concejal que haga todo 10 puntos. Es mentira. Yo fui intendente de mi pueblo, la gente me respaldó, pero soy consciente que no fui el intendente perfecto. Me he equivocado. Y lo importante, cuando uno se equivoca en la gestión, en la política, es reconocer y no volver a repetir el error. Porque lo grave no es equivocarse en política, lo grave es vivir equivocado. Y bueno, nosotros tenemos, nos está faltando reconocer eso. Hay cosas que el gobierno kirchnerista hizo bien, sí, muchas hizo muy bien. Y muchas hizo muy mal. El tema que las que hicieron muy mal, no las reconocen. Y quieren que solo hablemos de las que hicieron muy bien. El gobierno de Macri lleva dos años. Ha hecho cosas buenas y está haciendo cosas que están mal. Y nadie tiene que enojarse porque esto es política, estamos en un estado republicano. Pasa que a veces somos republicanos cuando estamos en la oposición. Y somos absolutistas cuando somos oficialismo. Bueno, creo que eso hay que cambiar y hay que tener conducta y responsabilidad. De todas maneras, hablando de reconocimiento, creo que nos hemos acostumbrado a tener interlocutores válidos de nuestra región en el gobierno de Córdoba. Algo que en su momento era prácticamente una utopía. Y esto es el trabajo que ustedes hacen todos los días. ¿Por qué? Trabajan desde que arrancan hasta que terminan. O sea, si algo hay que reconocerle que son incansables en toda esta tarea. La verdad que sí, Ricardo. Yo siempre digo que podemos tener y vamos a tener y tendremos muchísimos errores y defectos. Pero hay uno que yo trato de que nunca me lo reprochen y lo recriminen, que es el tema de la responsabilidad. Creo que en ese sentido, el primer atributo que debe tener alguien que está en la función pública es la responsabilidad. Y otro muy importante, la conducta. Y debo decir que en todos los años que llevo en la gestión, justamente si hay algo que veo que la gente nunca me reprocha, es eso. Me pueden reprochar mi pertenencia ideológica o porque dije algo que no gustó. Pero conducta y responsabilidad creo que son dos cuestiones que para mí deben estar fuera de toda discusión. Bien, te meto por un instante en la política local. ¿Cómo ves el escenario, Marco Juárez, de cara a lo que viene en la elección del 2018? Bueno, por lo que percibo todavía está muy verde. Sé que por ahí hay mucha expectativa en saber quiénes van a ser los candidatos, cómo se va a conformar la grilla electoral. Todos lo saben. Tengo mi corazoncito, tengo mi pertenencia y tengo un trabajo realizado aquí en la ciudad con un montón de gente. Creo que, y estoy convencido y se lo he planteado a los dirigentes de mi partido, que nosotros para hacer una alternativa electoral visible para los marcojuarenses y una alternativa electoral con chances de discutir el gobierno de la ciudad, debemos crear una alternativa que exceda los límites o que supere los límites del partido justicialista. Creo que volver a hacer un acuerdo político con la unión vecinal es un punto de la agenda importante. Sé que lo están haciendo y me parece muy bueno. Creo que la experiencia cuando fuimos gobierno en Marcos Juárez con la unión vecinal ha dejado más cosas positivas que negativas. Y me parece que el segundo paso es discutir quiénes. Creo que lo más importante primero es el cómo. Y quiénes lo van a llevar adelante. Creo que ahí hoy hay un grupo importante de hombres y mujeres dentro del justicialismo de Marcos Juárez, que han sabido entender el mensaje de la gente y que están preparados para ser alternativa de gobierno. Los nombres, que seguramente es la pregunta que me vas a hacer ahora, pues no soy adivino. No, no, no. No soy adivino, pero te conozco. Los nombres serán una decisión de los dirigentes de Marcos Juárez. Yo creo que si hay algo que también he aprendido, no hay que imponer nada más allá del lugar que uno ostente y más allá de la tentación de decir, mira, a mí me gusta este y tiene que ser este. Yo creo que son maduros, responsables, han aprendido de todo lo que ha pasado y están en condiciones de decidir quiénes tienen que ser los que representen a nuestra fuerza política en la próxima elección. Pero te digo lo del principio, me parece que está muy verde. Me parece que para el ciudadano común de Marcos Juárez, la elección de intendente está dentro de dos años, digamos, en términos de tiempo. Me parece que no hay clima todavía para eso. Sí, sí, cómo, quiénes, creo que es el tema fundamental, porque si no volveríamos a una foto estanca del pasado que no serviría absolutamente para nada. No, la gente no quiere volver al pasado. No, no quiere volver al pasado, pero que por ahí se va a tener respuesta a la pregunta que hoy se está haciendo la gente. En cuanto a cómo y quiénes, eso va a dar la respuesta a si una unión PJ o unión vecinal hoy suma o resta o es neutra. Yo creo que tienen que ser PJ, unión vecinal y todos los espacios políticos que entiendan que hoy Marcos Juárez necesita una alternativa a lo que está gobernando. Hoy está gobernando una coalición política que tiene al PRO y a la Unión Cívica Radical como cabezas, pero también hay gente que estuvo en la Unión Vecinal. Bueno, el propio intendente viene de la Unión Vecinal. Entonces, me parece que la alternativa a eso puede contener muchos actores y muchos sectores de la sociedad de Marcos Juárez. Pero quienes deben decidir, y lo digo con absoluto respeto, son quienes van a llevar adelante la responsabilidad. Yo en esto soy un invitado a opinar, no a decidir. Claramente, sé que mi opinión es muy importante y quiero opinar para que mi opinión ayude a que podamos ganar la elección, que no es imposible. También quiero decirlo porque muchos dicen, no, pero dicen, ¿para qué se van a presentar? No, no. No es imposible. Conozco muchas películas, una hace 19 años, donde le decían a uno que había perdido dos veces, ¿para qué te presentás de nuevo? A José Manuel. José Manuel arrancó cuarto en las encuestas, porque estaba Mestre, Johnson, el voto en blanco, el no sabe y no contesta, y de la Sota. ¿Quién terminó ganando la elección? José Manuel de la Sota. ¿Por qué? Primero, por su enorme capacidad. Segundo, porque esto es importante. Yo lo estoy tomando en cuenta ahora. Hay que aprender de las derrotas. Las derrotas en las elecciones tienen un mensaje. La capacidad y la virtud está en leer el mensaje. Y de la Sota lo aprendió a leer muy bien. Lo aprendió tan bien que desde que ganó no perdió más. Pero tuvo la humildad, tuvo la capacidad de ir a buscar a dirigentes de su propio partido, de la democracia cristiana, de la UCD, que parecía una utopía, que un peronista haga una coalición, un acuerdo político con esos sectores. y lo hizo. Y gobernó muy bien, fue autocrítico, hizo cambios. Vos recordarás, cuando fue el aumento del agua, que lo rectificó. Nadie es menos valiente porque reconoce sus errores. Al contrario, ese es un error de formación que hay en la Argentina. Reconocer los errores no es de mediocre. No. Es de grandes. Exacto. Es de dirigentes maduros. Bueno, por eso pongo ese ejemplo. Nadie daba dos pesos por de la sota. Y ganó. Entonces yo creo que traslado ese ejemplo acá justamente porque creo que hay que pensar en un espacio político que represente mucho más allá de lo que nos sentamos en una mesa todos los días a discutir de lo mismo. Verá que te estás poniendo solo en la vereda del frente. Es el título para la web de Cadena Sudeste. No es imposible ganar la elección del próximo año. ¿Por qué? Acá el run run es como que todo va a ser a quien esté enfrente dan por descontado de que no creo en los imposibles. No, seguro. Mirá, yo me fui a estudiar a Córdoba tenía 18 años y era muy vago en la secundaria. Y me acuerdo que la mamá de un compañero mío de secundario me decía pero vos te vas a Córdoba y dice vos volvés en 20 días vos sos un vago no me tenía mucha fe. Y bueno, fui y volví a los 6 años con el título de médico a los 23 años me recibí. ¿Por qué? Porque me gustaba porque tuve voluntad y porque me dediqué. Acá está un poco la receta de lo que hay que hacer en Marcos Juárez para intentar lo que no es imposible. Yo creo que si se hacen las cosas que se tienen que hacer pero si hay voluntad y convicción. Si uno va a entrar a una elección sabiendo que va a salir segundo conmigo que no cuente. Bueno, ¿quedó algo? No, creo que siempre repasan todo. Lo hice los otros días cuando Ricardo hacía el balance con la doctora Fabila y el doctor Foresi que uno busca en el balance del otro ver todo lo que a lo largo del año fue repasando. Hay que decirle gracias. Daniel sabe que yo lo estimo, lo quiero. Estoy convencida de que es un gran hombre uno de esos políticos que te dan la certeza de que hay que seguir confiando en la política porque si da su compromiso, si da su palabra, siempre la cumple. nunca se olvida de venir a mi querido Marco Juárez pese a cualquier resultado electoral siempre está acá y algo que la gente desconoce del doctor Passerini ahora en el ámbito como vicepresidente de la legislatura de Córdoba es que cada vez que alguien que tiene una necesidad levanta o llama su teléfono él busca la solución. Busca la manera de ayudar a quien lo necesita. No importa cuál sea su color político, cuáles sean sus ideas, cuál es la necesidad. Siempre intenta ayudar y creo que eso es lo que yo quiero destacar de Daniel en este cierre de año y en este balance. Yo le agradezco por todas las veces que lo llamamos y siempre atiende a veces porque es grata la nota y a veces porque no es tan grata la nota y siempre ha respondido siempre ha dado la cara y gracias por todos esos anónimos que usted se guarda pero que siempre ayuda. Bueno, muchas gracias Marga. Bueno, hay que ir a disfrutar las últimas horas del año. Bueno, yo les agradezco no solamente a ustedes dos que son un poco la cara visible y Cristian sino a toda la gente que hace la radio que realmente muchas veces eso que dice Marga de los anónimos muchas veces ustedes son el vehículo para que nosotros podemos llegar a alguien que está necesitando mucho que a lo mejor es algo que puede parecer insignificante pero para esa persona significa un montón. Sí, sí. Reciente contaba fuera de micrófono la ley de electrodependientes. Había legisladores que no entendían la gravedad que padece una persona de ese tipo y bueno discutimos cuatro meses pero sacamos una ley por unanimidad que ya ayer ya empezamos a dar respuesta en Marcos Juárez por ejemplo hay dos electrodependientes en la provincia estimamos que dentro de lo que establece la ley son personas que están en internación domiciliaria que no que la mejor definición de por qué tienen que tener derecho a tener una tarifa de luz gratuita es porque vos, yo, Marga no pagamos para respirar ellos tienen que pagar para respirar no, no es justo entonces por ahí hay que empezar a entender la cosa y había legisladores que decían pero por qué si a lo mejor tienen un auto último modelo a ver un derecho es un derecho creo que en ese sentido hay que tener una mirada un poquito más amplia hay que saber escuchar hay que saber reconocer los errores y también hay que admitir primero que la gran virtud de un dirigente debe saber qué es todo lo que no sabe y ahí empezar a crecer ahí tiene mucho para aprender no, no, pero aparte Córdoba ha dado saltos cualitativos impresionantes bueno, el tema agropecuario las buenas prácticas agropecuarias hoy se están siendo imitadas a nivel nacional y ese es otro orgullo Ricardo porque vos fuiste protagonista nosotros las empezamos a plantear desde Marcos Juárez en Marcos Juárez en León y en Corral de Busto fueron las tres primeras reuniones y hoy son un derecho para todos los cordobeses que ojalá sea tomado en la Argentina hoy se está hablando el canal San Antonio también y cuánto hace que vienen trabajando con ese tema el tema del boleto educativo sí, por eso digo son muchos objetivos y aparecen otros el tema es no creer que ese es el error que nos achacan y es la parte de la autocrítica que hay que hacer porque perdimos la elección y hace 18 años que están en el gobierno están relajados están cansados y a veces hay dirigente oficialista con todo lo que hicimos con todo no, no, a ver si vos estás en un gobierno mirá primero hay que rendir examen todos los días yo siempre digo el día que mis amigos la gente que me conoce me vea de mal humor o que voy a un acto cansado avísenme que es la hora que me tengo que tomar el palo porque si uno está en esto es porque está por la voluntad si no tiene voluntad no hace falta que te lo diga tomate el palo como dicen los chicos si, si, el tema no es llegar el tema es llegar mantenerse trabajar y tener el mismo entusiasmo y la misma motivación y la misma actitud de servicio todos los días es el secreto y la misma actitud